María de San José Lolo, 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 que Ay María, María de San José A ver que cuento contigo María de San José Anabel Leal es una azuliana que fue diagnosticada de cáncer de mama hace 10 años En 2020 recayó y decidió estirpar ambos senos Fue a través de su esposo que conoció a Madre María de San José justo en el momento en el que buscaba consuelo y también esperanza para encontrar su tratamiento Día sucesivo a esa gran preocupación me llegó una persona y me dijo tengo un mensaje para ti de parte de la Madre María de San José y me ha salido en dos sueños Amén Deme el mensaje Le digo que ella me mandó a decir en el sueño con la persona, le salió en el sueño a la persona y le dijo dile a Leonardo que él anda buscando una mano que le ayude para conseguir su tratamiento y que se acuerde que yo tengo dos manos Manos que ambos acobijaron, consolaron y a las que hoy día le atribuyen la gracia divina de Dios por eso sienten profunda gratitud de venerarla y conocerla de cerca Yo cuando me dieron la noticia de que me tenían que quitar el seno y yo decidí quitarme los dos, lloré no, nada pero hoy lloro de agradecimiento hacia Dios por darme el valor de seguir adelante por mis hijos y por mi madre y ahora, bueno más le doy gracias a Dios por conocer a la Madre María de San José como dice mi esposo ella nos trajo hacia aquí Como ellos son muchos los que se acercan a venerar a esta insignia religiosa que funge como intercesora de Dios Padre aunque en principio sus restos mortales permanecían en una capilla muy cerca del Santísimo fue justamente el decreto de su beatificación lo que obligó a la congregación a retirar su tumba para exhumar sus restos y poder enviar la reliquia de primer grado al Vaticano como se exige en estos casos y tuvimos la inmensa dicha de que aquel 19 de enero de 1994 las hermanas su médico de cabecera los patólogos el postulador de la causa y el tribunal egresiástico abriesen aquella urna y encontraran a nuestra madre incorrupta Para los presentes fue un hecho sin precedentes no hubo explicación alguna tras conseguir una tumba deteriorada por el cauce de una quebrada subterránea cercana que consumió gran parte de la madera pero que conservó intacto el cuerpo de Madre María de San José Mi tío estuvo en la exhumación el señor Víctor Elías Peña fue el encargado con otros compañeros de trabajo de hacer la exhumación no desde el punto de vista médico sino de sacar la urna de la Madre María de San José fue la impresión de llegar a la casa y decir hasta la flor estaba completa uno de los médicos patólicos incluso dijo está en estado purísimo a tal punto que hasta las azucenas el esparraguillo el verdor que tenía en sus manos estaban verdes y fue el correr en el momento porque ellos trajeron una urna pequeña pensando que lo que iban a encontrar eran huesos y no, era correr en el momento y buscar una urna verdaderamente del tamaño de la Madre María de San José porque su cuerpo estaba incorrupto cuerpo santo que desde ese entonces decidieron dejar para la veneración de sus peligreses de allí nace el santuario Madre María de San José ubicado en el centro de Maracay Estado Aragua así como recibió a la señora Ana Ber y a su esposo recibe a miles de devotos del mundo su incorruptibilidad sigue siendo un misterio para muchos pero dimensiona el sacrificio la austeridad y la entrega de Madre María de San José no hay fluidos líquidos pero ella tiene piel huesos órganos una cosa completamente sobrenatural inesperada un audito algo nunca visto realmente lo que nosotros hemos podido estudiar es que ella además tuvo otro don que se llama la inedia que es un ayuno prolongado más allá de las fuerzas naturales nuestra madre estuvo 10 años desde sus 26 años desde sus 26 años de edad hasta sus 36 años donde no tomó ningún tipo de alimento sólido sino la comunión de cada día el trocito de pan de hostia consagrada que es una oblea muy pequeña de unos 4 centímetros que la mantuvo viva durante 10 años humanamente eso no se explica porque no es lo que nosotros pudiésemos conocer como una huelga de hambre con una vía que te alimenta que te mantiene además es una actividad titánica muy fuerte en unas circunstancias históricas y sociales difíciles andando en mula trasladándose de Puerto Cabello a Coro en Goletas o sea en una situación precaria y en esa actividad titánica mantenerse viva por 10 años solo con la comunión pues nos da certeza de que en ella existía ese don sobrenatural que la iglesia conoce como la inedia explica la hermana Molina que la madre María de San José en vida ya había dicho que su cuerpo no sería devorado por los gusanos los santos no necesariamente tienen que estar incorruptos para ser santos la santidad no consiste en esto esto es un otro don vamos a decir así sobrenatural de Dios en ella que ha querido pues que que mantengamos su reliquia total una cinta roja lacrada con el anillo del obispo de la entidad resguarda y protege el cuerpo de la beata por instrucción de la santa sede desde 1994 solo ha tenido dos procesos de mantenimiento y conservación aunque se requiere bajas temperaturas en el recinto la congregación advierte que por el hurto de algunos equipos requieren el apoyo de nuevos aires acondicionados el santuario tiene 10 aires acondicionados de 10 toneladas de las cuales demantelar un 8 que pedimos bueno seguir colaborando para ponerlo operativos como debe ser porque se ha comprado una pieza una cosa pero así como equipo a equipo todavía no he visto el primero porque recuérdense que la madre maría debe tener siempre un ambiente como en el subsuelo frío porque eso va a garantizar que su cuerpo se mantenga en el tiempo y bueno no es lujo es una necesidad han transcurrido casi 3 décadas y su santuario sigue siendo epicentro espiritual para aquellos que le agradecen su intercesión no solo en favores de salud estudios empleos sino también como madre al ser fuente de consuelo luz paz y tranquilidad son muchas las personas que vienen a reconciliarse a encontrarse con Dios y sobre todo a esa unión con Él de Venezuela estando aquí vienen cualquier lugar han venido he visto de Barina de Maracaibo de Mérida de distintos lugares rincones de Venezuela toda aquella persona que asista al santuario yo estoy bien seguro que es una experiencia personal es algo que es es una interacción que tú vives con la madre y que sientes con ella y que es inexplicable realmente al regreso de esta pausa conozca que falta para que Madre María de San José alcance el título de Santa y que cuento contigo María de San José Gracias por ver el video